¡Claro que te vaya a morir, Carme! ¿Por qué estarás a salir? ¡Claro que te va a morir! ¡Claro que te va a morir! ¡Agan partidos de este cortón! ¡Woohoo! ¡Claro que te va a morir! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Woohoo! ¡Claro que te va a morir! ¡Gracias! ¡Viva la casa a alguien que recoge! ¡Lo que te recoge! ¡Lo que te recoge! ¡Se te recoge! ¡Lo que te recoge! ¡Lo que te recoge! ¡A poco que me tiras o no! ¡Lo que te recoge! ¡Lo que me tiras o no! ¡Vaya! ¡Que venga! ¡Venga! ¡Claro que te atreva! ¡No! ¡No! ¡Como el aceite que anda la pon encima! ¡Con que caidora! ¡Tua sigo! ¡Tua sigo! ¡Tua sigo! ¡Tua sigo! ¡Tua sigo! ¡Tua sigo!